En el departamento de Antioquia en Colombia, donde Pablo Escobar impuso su ley de sicarios para acabar con sus enemigos, el clan del golfo y los caparros están en búsqueda de sus propios asesinos que les hagan el trabajo sucio, tanto así que ni siquiera les importa si estos llegan a pertenecer a ambas organizaciones. Pero antes de darte a conocer cómo los sicarios son ahora todo un botín para el clan del golfo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. El sicariato, una de las profesiones más arriesgadas del mundo, cuyo bastión alguna vez estuvo en el departamento de Antioquia, específicamente en Medellín, al noreste de Colombia. Ha cesado gradualmente, pero se niega a desaparecer. Nos encontramos con un par de personas justo arriba del parque, una cuadra de donde estoy, que armados nos amenazaron y nos amedrentaron. El clan del golfo, en su afán de tener en sus redes a más hombres para cometer todo tipo de crímenes, como asesinato, extorsión y tráfico de drogas, sostiene una disputa por la cantidad de jóvenes que deciden empilarse en estos grupos criminales. Pues era como la oferta de jóvenes ligados a cercanos al narcotráfico, que estaban ahí esperando una oportunidad para realizar su tarea. Entre más violentos, entre más efectivos a la hora de cometer este tipo de actos, pues inmediatamente los grupos los recogían, los acogían, les pagaban y los mantenían, desde luego, y les ordenaban que realizaran actos en contra de sus enemigos económicos o en contra de los que consideraban enemigos políticos porque se oponían a su actividad criminal. Él es Hugo Acero, sociólogo egresado de la Universidad Nacional y experto en seguridad pública. Quizá cada grupo tenía su grupo de sicarios, ¿no? Pero también esto comienza a evolucionar en donde los propios sicarios comenzaron a darse cuenta que podrían montar su negocio independientemente de quien los contrate, ¿no? Entonces comenzaron a aparecer lo que se conoció en su momento, las famosas oficinas, ¿no? En donde la gente iba y contrataba sicarios desde las estructuras criminales, desde las mafias, pero también desde las organizaciones criminales, pero también cualquier persona iba y contrataba sicarios para cobrar una deuda. Según datos de la Secretaría para la Seguridad y Convivencia de Medellín, se han capturado por homicidio a 119 personas en el desarrollo de enero de 2021 a abril de 2022, en donde 55 son apenas jóvenes. Esa situación está propulsada o puede estar propulsada por el afán de los jóvenes de la obtención de rentas, de ingresos. En muchos casos son jóvenes que han nacido en una sociedad con familias disfuncionales, con padres ausentes, con padres en la cárcel o con historial criminal y así sucesivamente. Así opina John Mario González, analista político para el periódico colombiano El Tiempo. Entonces, los grupos criminales acuden a muchos de estos jóvenes, los reclutan porque adicionalmente la acción penal en un joven menor de 18 años es más difícil para el sistema penal colombiano. Entonces, si son, digamos, capturados incluso en flagrancia, pues no van a una cárcel ordinaria, sino que van a un centro, digamos, de resocialización. Con la remetida de las autoridades a los caparros, estos están faltos de sicarios que incluso se disputan por las redes del cártel del Golfo. Un joven capturado por el gaula del ejército colombiano dijo lo siguiente. En la tarde llegó y me dijo, ya pelado, lo que hay es droga. Y yo le dije que bueno. Me dijo, allá le van a dar entrenamiento, le van a dar su chaleco, su fusil, su bolso y sus víveres. Ojo con la retaguardia, mijo, manéjese bien. 15 días de entrenamiento, lo hice en una casa, finca adentro, por Santa Rita. Entonces, en muchos casos los jóvenes y la población civil quedan en medio de ese fuego cruzado, correcto. Pero si ellos quieren crecer y requieren de rentas para eso, pues buscan controlar en Medellín corredores estratégicos para la droga, para el microtráfico, para la provisión de armas o para el reclutamiento de sicarios y de jóvenes. Otra de las razones por las cuales los jóvenes se ven inmiscuidos en estas redes de sicariato son por las presiones, engaños y amenazas de los grupos criminales para que les colaboren en sus tratos sucios. Y algunos jóvenes todavía siguen pensando que están en la etapa productiva, muy corta a veces, o que prefieren vivir 10 años bien vividos o 5 años bien vividos a toda la vida a medio vivir o posiblemente mal vivir. Entonces, están dispuestos a ofrecerse, considerando que siempre los logros van a ser, va a haber éxito en lo que realicen y pues que los ingresos van a seguir llegando y que en algún momento se les va a dar la oportunidad no solamente de ser simplemente sicarios, de ser segundones, sino que en algún momento pueden llegar a ser una figura principal dentro de esa renta. Ahora es tu turno. ¿Crees que algún día el Clan del Golpo caerá en cuenta de la doble militancia de sus sicarios? ¿Cómo reaccionarán? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video dale like y suscríbete.